Con o sin Nicaragua, situación de cubano se tiene que solucionar, dice el canciller de Costa Rica. Fabricantes de Viagra y de Botox se fusionan en un mega laboratorio. Muere en Estados Unidos uno de los cuatro dinocerontes blancos del norte que quedaban en el mundo. Hoy es lunes, 23 de noviembre y estas las noticias buenos días. Con Nicaragua o sin Nicaragua, esto se tiene que solucionar y se va a solucionar, afirmó este lunes el canciller costarricense Manuel González durante una entrevista en el programa Nuestra Voz. Nosotros no vamos a permitir que Nicaragua nos tome de rehenes. Los fabricantes del estimulante eréctil Viagra y el de los tratamientos antiarrugas Botox, Pfizer y Allergan, respectivamente, oficializaron el lunes su proyecto de unirse en una sola compañía en una operación estimada en 160 mil millones de dólares. Uno de los cuatro dinocerontes blancos del norte que quedaban en el mundo, llamado Nola, falleció este domingo en el zoológico de San Diego, anunciaron los responsables del parque estadounidense. Con la muerte de Nola, ya solo quedan tres dinocerontes blancos del norte en el mundo, dos hembras y un macho que viven en una reserva en Kenia. Todos los bancos hablan de intereses. En el Banco Popular conocemos bien el tema. De hecho, somos el banco más interesado de todos. Nos interesa que los que sueñan con su empresa tengan apoyo. Que las mujeres emprendedoras salgan adelante. Y nos interesa que las familias tengan techo. En el Banco Popular, destinamos gran parte de las utilidades al desarrollo social, porque no solo medimos los intereses con porcentajes, los medimos con el corazón.